Hola, ¿qué tal? Soy Yari Torres. Te cuento que Kim es multada con 1,3 millones de dólares por promover las criptomonedas. De acuerdo con algunos medios de comunicación, la modelo y empresaria tendrá que pagar 1,6 millones de dólares tras una multa de la Comisión de la Bolsa de Valores por las siglas en inglés SEC por haber anunciado ilegalmente criptomonedas a través de sus redes sociales. Por medio de un comunicado, el órgano gubernamental informó que Kim acordó resolver los cargos y cooperar con la investigación en curso. Sin embargo, sin embargo, eso no quiere decir que haya reconocido tales cargos que se le imputan. Según la orden de la SEC, Kim nos reveló que le pagaron 250 mil dólares por una publicación en su cuenta de Instagram sobre un criptoactivo ofrecido por InteriorMax. Por si fuera poco, se tiene entendido que dicha publicación contenía un enlace al sitio web en el que brindaba instrucciones para que los inversionistas potenciales compraran los tokens de iMax. El 13 de junio, en un video compartido en las redes sociales, se vio a la celebridad previendo un gran anuncio y a continuación un mensaje donde invitaba a sus seguidores a invertir en este sitio. Además, promocionó una oferta de los criptoactivos, pero nunca especificó que se trataba de una publicidad. ¿Qué es lo que decía ella? Hey chicos, ¿saben las criptomonedas? Esto no es un consejo financiero. Solo quería compartir lo que mis amigos me han contado de los tokens de InteriorMax. Por su parte, el presidente de la SEC, Gary Gensler, citó en su comunicado que este caso es un recordatorio de que incluso cuando las celebridades recomiendan algún producto, no quiere decir que sea lo más adecuado para adquirir. Incluso cuando King no haya aceptado su responsabilidad, cabe recordar que según las leyes federales de valores, el celebridad u otra persona que promueva una criptomoneda debe revelar la naturaleza, debe revelar la fuente, debe revelar el monto de compensación que recibió a cambio de la promoción. Por esa razón, al violar la disposición contra la publicidad, Kim deberá pagar la multa cuya cantidad corresponde a la devolución de lo ganado más intereses. Bueno, como se dice, moja pico, paga perico.